... ... Vamos a dar comienzo pues una nueva firma de un combino de colaboración... ...y en este caso para la Fundación Caja Rural de Jaén es un placer... ...pues firmar con la Asociación Solidaria y Expos de Linares... ...nos acompaña su presidenta de la asociación, Ana Catalina Verona... ...y lo acabamos de comentar, es el segundo año porque las cosas del primer año se han hecho bien... ...y entonces desde la Fundación Caja Rural cuando presentaron este proyecto... ...dentro de Rural Comparte se decidió pues seguir apoyándonos en esta línea... ...solamente decirles que se lo dije el año pasado, se lo digo este... ...que sigan por esta línea, que Caja Rural está abierta a los proyectos... ...que somos solidarios con el trabajo que están realizando... ...y ella nos va a contar un poco en qué va a consistir este proyecto de plurales pero iguales. Bueno, en primer lugar agradecer desde el colectivo la confianza depositada... ...por la Fundación Caja Rural a Solidario Expos... ...en este caso han apostado por un proyecto que se llama Plurales pero Iguales... ...que va dirigido fundamentalmente a la mujer de origen inmigrante... ...queremos en este año trabajar mucho la inclusión sociolaboral de las mujeres... ...y darles unas herramientas y un marco indicado para el desarrollo personal... ...y profesional de ellas y por supuesto su inserción laboral finalmente, ¿no? Entonces este proyecto tiene varias actuaciones pero básicamente se van a hacer... ...itinerarios personalizados de inserción laboral para ellas... ...también un área, digamos, de asesoría social en el ámbito de la salud... ...la vivienda, la nutrición, ¿vale? Y por otro lado el fomento de la cultura y del ocio y tiempo libre... ...que también creemos que es fundamental para el desarrollo de las personas. Intentaremos hacerlo como lo hemos hecho a lo largo de la convocatoria pasada... ...para cumplir con compromiso pues este proyecto que ya hemos puesto en marcha... ...porque ahora oficialmente lo estamos firmando... ...pero hoy por ejemplo hemos tenido ya un taller con las mujeres... ...en el que hemos contextualizado su... ...el tema de europeo, ¿no? Ubicarlas ahí en los recursos a nivel europeo de España y Andalucía... ...y entonces en ese ámbito vamos a trabajar toda esta semana... ...ubicando a las mujeres pues en el territorio en el que están... ...porque de sobra sabemos que ellas están viviendo aquí... ...pero sin un acercamiento a lo que es la cultura de la sociedad acogida... ...que creemos que es fundamental para que ellas puedan integrarse... ...y vivir con plenitud, ¿no? ...la ciudadanía española.